Semana 2. Aspectos religiosos y culturales que influyen en la sexualidad humana. El papel del sistema endocrino en el deseo y excitación sexual. Podríamos decir que el ser humano siempre ha intentado explicar una serie de fenómenos. Y esto se ha dado pues desde cientos remotos. Jean-Luc Riesperbach en su libro La esencia del cristianismo señala que la religión surge en la base de que el hombre no tenía cómo explicar los fenómenos de la naturaleza y de sí mismo. Y dentro de estas explicaciones, que incluyen los que son las concepciones acerca de la sexualidad humana. Nos damos cuenta también que existen una serie de religiones que van a controlar, van a censurar, van a modular el comportamiento sexual del ser humano. Vemos como el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el cristianismo, etcétera, van a ir poco a poco generando una serie de normas, una serie de pautas comportamentales. Por otro lado, también nos damos cuenta que cada cultura va a establecer restricciones que también van a ir moldeando, modulando el comportamiento del individuo. Hay restricciones como de quién o con quién tener relaciones sexuales, van a imponernos qué tipo de pareja, qué tipo de género debe tener esa pareja, cuál debe ser su especie, qué edad, la raza, el parentesco, que van a limitar con quién o no podemos mantener relaciones sexuales. Y también restricciones de cómo, que tiene que ver con los órganos que usamos, con los orificios que se pueden penetrar, el modo de relación sexual y de coiso, qué podemos tocar, cuándo podemos tocar y con qué frecuencia. Por otro lado, observamos que la sexualidad se va a ir moldeando por una serie de factores externos, como son los estereotipos culturales, que son las creencias compartidas en una sociedad y que tenemos sobre los miembros de un grupo en particular. Tenemos también los estereotipos de género, que son los acuerdos sociales generales sobre los roles que se asignan tanto a los hombres como a las mujeres. Y finalmente tenemos los esquemas de género, que es la percepción que adquiere el individuo de lo que la sociedad espera de él, ya sea como hombre o como mujer. Dentro de lo que es el comportamiento sexual, vemos también que las hormonas cumplen un papel muy importante en nuestra conducta sexual. Tenemos una serie de hormonas estereotipos que tanto hombres como mujeres vamos a secretar y que van a generar cambios, no solamente biológicos, sino también en nuestro propio comportamiento. En el caso de los hombres tenemos las glándulas suprarrenales y los testículos, y en el caso de las mujeres también las glándulas suprarrenales y los pobres. Entre estas hormonas esteroides tenemos, por ejemplo, la testosterona, que va a permitir la formación de estermatozoides, también conocida como estermatogénesis. Esta testosterona, pues va a ser la encargada en el caso de los hombres, va a permitir el incremento del alivio, el aumento de la masa muscular, el fortalecimiento de los huesos, la producción de estermatozoides, como hace un momento mencionábamos, el desarrollo del desarrollo del pene y también las características xenotípicas en el hombre, como es el crecimiento de los vellos, el engrosamiento de la piel, el encanchamiento de los hombros o la espalda, y el aumento de masa muscular, como mencionamos hace un momento. La testosterona también va a tener una serie de funciones en el organismo de las mujeres, va a permitir, por ejemplo, el desarrollo escolar, el metabolismo de los huesos, y la función cognitiva y sexual. Aquí estamos compartiendo un texto interesante, cuyo línea está en la parte inferior, el tabú de la virginidad, para ver la influencia de la religión respecto a la conducta sexual del ser humano. Aquí mismo también estamos detallando un pequeño caso sobre una jovencita que llega a consulta por un episodio depresivo, y al realizar la anamnesia y nos percatamos que este cuadro se presentó después de haber mantenido relaciones sexuales con su enamorada. Aquí la pregunta sería, como psicólogos, ¿cómo abordaríamos el problema? Como conclusión de la semana 2, podríamos decir que Luz Wieserbach señalaba que la religión aparece como una forma que el hombre encuentra para explicar los fenómenos de la naturaleza e incluso sobre la sexualidad humana. Vemos también que la cultura nos impone una serie de restricciones como forma de controlar nuestra conducta sexual, por ejemplo, de quién o con quién o el cómo tener relaciones sexuales. Vemos por otro lado que nuestra conducta sexual se va a ver influenciada por una serie de hormonas que se agrega a nuestro organismo a cuales variarán en tipo y niveles según nuestro proceso de energía.